Bueno gente, como ya saben, todos estos videos que están en YouTube salen en stream Así que les estoy mostrando ahora en pantalla donde estoy haciendo los streams todos los días Que es Streamcraft, van a tener el primer link de descripción, van a tener el link de Streamcraft Así vienen a seguirme Es muy importante que una vez que se creen la cuenta, vengan acá arriba al nombre Vayan a My Account, sería mi cuenta Seguridad de cuenta Y abajo de esto de Change Email, les va a aparecer para verificar Es muy importante que verifiquen la cuenta porque si no, no van a estar contando como viewers Así que eso, muchas gracias amigos, vengan a seguirme acá a Streamcraft Que estoy haciendo 8 horas de stream por día Así que los espero ahí amigos, muchísimas gracias por todo Si no se quieren perder ningún stream y quieren enterarse de cuando estoy en directo Bueno, simplemente dándome el follow acá y siguiéndome en mi Instagram personal Que es este, que yo subo una historia Y siguiéndome en Twitter, que es donde también hago un tweet como este que hice hoy Así que eso, muchas gracias amigos, síganme en Twitter y en Instagram Y en Streamcraft para no perderse ningún directo Muchísimas gracias amigos y vamos con el video que es una partida de Squad Random Chau Hola Hostia Hostia ¿Se me escucha? Oh my God Pará, me rompiste las orejas Pará, pará Bajale, 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 bajale Bajale, bajale, bajale volumen Bajá, se te escucha muy fuerte Pará, pará No Callate hombre ¿Eh? Callate ¿Dónde vamos? Vamos a tirar hombre, habla rápido Ahí, 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 tírate Pero ¿cómo que habla rápido? ¿Por qué me manda? Vamos ahí, ¿no? Donde yo dije ¿Ahí querés ir? Hola Sí, dime No voy para allá ¿Dónde me dijiste? ¿Eh? Ya voy para allá Ok, ok Yo ahora busco mis piezas por el Google Maps Pues tú verás, primo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo así de yo? Veré, ¿qué pasó? Yes, yo Ey Dime Así de claro ¿Qué pasó? Me declaro el puto jefe ¿Puto jefe de qué? Con mis compis repercuto Y gano a esos meke 13 Tomá, tomá Ey, tú eres noob Tú eres noob ¿Qué? ¿Desde cuándo jugué a Fortnite? Desde coso, boludo Desde la cosa Desde que sacaron la... ¿Viste? Desde que pusieron la nieve Ah, pero eres noob Pero por... ¿Y eso qué es? Juegas bastante Sí, juego bastante Y... Juego tres horas por día Birria ¿Eh? Birria No entiendo Construye ahí Construye pa' ver Pa' ver si construye rápido o qué Espérate, espérate, espérate Yo te digo cuándo empiece a construir ¿Cómo que esto te digo? Dale, construye Acá hay... Acá hay coso Sí, sí ¿Vos querés uno? Construye, construye rápido Tomá, tomá Gracias, gracias Ey, no, dámelo, eh Lo necesito ¡No! Cuidado, cuidado Nos tiran, nos tiran Nos matan ¿Dónde, dónde, dónde está? No, ese fui yo, eh Ah, ok, ok Pará Pará, que acá hay autos Acá hay autos Pará, pará Lo necesito ¿Qué? ¿Esto? No, es un fusil ¿Cómo? ¿Qué es eso? Ah, ¿esto? Dame las balas Las balas ¿Las balas de qué? De Franco ¿Cómo? De este Yo no me llamo Franco, boludo ¿Cómo se llama? ¿Yo? ¿Jorge? ¿Qué pasó? Las balas ¿Qué? Ah, las balas Las balas Ah, ok, ok Pará Vení, vení Ahí está Ahí te tiré acá No, esas no son ¿Y cuáles son? A ver Son unas que Son unas que son Larguitas Esa Ah, largas A ver Mami Mami Ahí tenés Ahí tenés No sé cómo hacer Para tirar una ¿Cómo tiro una? No me acuerdo cómo es Ah, con la X ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Tenía cero de agua Tenía cero de agua O sea, a ver O sea, a ver Pongo ahí eso Esa pared Y después creo que se pone Construye rápido para ver Esa ¿Cómo? Construye rápido para ver Construye normal Como si te estuvieran disparando A ver, para A ver Ok, va Eso está bien Con eso es que tú te proteges Con eso es que tú te proteges Sí, sí, sí Vi Vi un video de Fernanfloo Que me enseñó Yo me protejo así Mira, mira Mira Para, para Que estoy farmeando Carnal Para, dame un segundo A ver, carnal Dame un segundo Dame un segundo Que farmeo este árbol acá Que tiene mi nombre Ahí estoy, ahí estoy A ver, carnal Mostrame ¡Eh! ¡Eh! Se me acabaron los materiales ¿Cómo que se te acabaron? ¿Yo cuántos tengo? Tomá, tomá materiales Tomá Ahí tenés metal Ahí tenés metal también Tenés metal Atrás tuyo Carnal Tú de dónde eres ¿Un qué? ¿De qué país eres? Yo de Uruguay ¡Eh, amigo! Escúchame No tengo No tengo M4 No tengo No, Jav No, no Acá hay uno 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 ¡Ey! Le tiré granada Le tiré granada Carnal, para Escalera 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 Estaba él solo Sí No sé Creo que era pro Creo que era Fernanfloo Para ¿Vos agarraste la 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 cosa que estaba acá Esta para curar vida Ponela Ponela, ponela acá La 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 fogata Ahí está, ahí está Eso, eso Gracias, gracias Gracias, carnal Gracias, carnal ¿Vos tenés este? ¡Oh! ¿Y ese cómo lo tenés, carnal? Me lo regalaron ¿Quién? ¿Quién? Aquí en el juego ¿Pero quién? En el juego te lo dan Por cumplir misiones ¿Sí? Sí ¿Y qué misiones hago? Que matar personas Y pero ahí acabo de matar a uno Y no me dieron un baile No, pero Es que esa era cuando estaba la nieve Cuando estaba la nieve Era que Ah, sí Yo juego desde la nieve Yo juego desde que está la nieve Bueno, a mí A mí me lo dieron ahí En la nieve Vení, vení Mirá Acá hay un karting, boludo Mirá Tráelo, ven ¡Oh! ¡Bueno! Subiste, carnal Subiste, carnal Ahora, espera Subiste, carnal Subiste, carnal Subiste, carnal Bien, carnal No, carnal Viene la zona Subite Nos vamos a morir Porque viene la zona Viene la gas Te estás Me caí Deja de trolearme Que estamos Quedan pocos, carnal Pero ven Sí, ven Frena ¿No ves que quedan No ves que quedan pocos? Ey, ey Pará ¿Te diste cuenta que quedan Catorce, no? O sea Nosotros y catorce ¿Viste, no? Nosotros ¡No! ¡No! ¡Te rozó la ñata, boludo! Pará Dale, dale duro Dale duro ¿Le estoy dando duro? Te rozó la ñata esa, boludo ¿Viste? Sí Ey, ey, cuidado Le están pe... Ey, están matando a alguien ahí, boludo Pará Pará, carnal ¿Qué pasa, obvio? No estoy disparando Ahí están matando a uno Atrás tuyo Cuidado, boludo Hay un... No sé, hay un gorila ahí atrás Ey, mirá para atrás tuyo Creo que se escapó un gorila No, no No hay nadie No hay nadie Ah, ok, ok Mirá Mirá Acá hay un... Acá está un... Un swampad Vení, vení, vení Un swampad acá Vení, vení, vení Un swampad barbota acá Ahí está, ahí está Lo tengo, lo tengo A farmear, a farmear, a farmear Que ya estamos en... Estamos en la... En la zona segura ahora A farmear, a farmear A farmear, a farmear A mí no me manda nadie, eh ¿Qué qué? Que a mí no me manda nadie, eh Que no te manda, ¿qué? Que a mí no me manda nadie Yo hago lo que quiero, eh ¿Qué vos haces qué? ¿Qué vos haces qué? No, nada, nada Olvídalo ¿Qué lo qué? ¿Qué lo qué? ¿Qué lo qué? ¿Qué? ¿Qué? Son... ¡Hermano! Dime Es que no... No... No construí Por eso me bajaron Lo tengo, hermano Vale, vale Trata de ganártela Lo trato, hermano Lo trato Cuidado que por ahí hay gente Buena, buena Cúbrete, cúbrete Buena carnal Es que me mataron porque no me... No, no me cubrí Ah, ok, ok, carnal ¿Pero qué hago ahora, carnal? ¿Qué hago, carnal? Vete, vete en el trampolín ¿Qué hago? Vete en el trampolín Bueno, tampoco me digas lo que hacer ¿Me escuchaste, carnal? ¿Me escuchaste, carnal? Hey, carnal Sí, dime ¿Qué hago? No sé Lo que te dé la gana Ok, gracias ¿Qué hago, carnal? Lo que te dé la gana No sé No sé si te quieres ¿Y en el trampolín o qué? ¿Sí quiero? ¿En el Schwampad? Sí Ok, lo uso, Schwampad Bueno, bueno ¿Buena, buena qué? Buena jugada Gracias, Schwampad Son tryhards estos, boludo No sé por qué rushé acá Trata de ganártela, eh Solamente quedan Solamente quedan ocho contigo ¿Qué? Solamente quedan ocho contigo Ocho personas contigo Trata de ganártela, eh ¿Eh? Que la gane, dijiste Sí Oh, my No me dejan salir, eh De rey el escopetazo, ¿es? ¿En serio? Buena, 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 buena Buena jugada Eh, creo que ese era Chao Cabrera Ey, ¿me escuchas? Sí Sí Te voy a agregar a mis amigos De qué? ¿De qué? Que te voy a añadir a mis amigos Para jugar ¿Eh? Ah, acá en el juego Ah, ok, ok Ok, no pasa nada Me aceptan la solicitud para jugar ¿Cómo se hace eso? No, acá en el juego No sabe No, si no tengo amigos acá Yo juego solo Yo juego solitario, bro Han ganado partidas ¿Qué? Sí, sí Gané Han ganado partidas Sí, sí O sea Gané Pero me las ganaron otros Yo nunca la gané yo, ¿entendés? Yo estaba muerto cuando la gané O sea Me las ganaron otros, ¿entendés? Yo nunca gané una Sí, yo Y solo Jugando solo la Han ganado jugando solo Eh, lo que pasa es que Eh, acá juega también mi hermano Y mi hermano es medio pro Mi hermano juega bien No sé si Si habré ganado O sea, yo no Pero capaz que mi hermano Ganó alguna que otra No sé ¿Cómo me fijo cuántas Cuántas victorias tengo? Tienes pensado meterle Oh, oh Están matando a alguien ahí Cuidado Cuidado, eh Espera Espera, espera Espera, espera Sí, sí, sí Espera, espera Cuidado, carnal Están matando a alguien ahí, carnal Regresé, ya regresé Este, mira Quería hacerte una pregunta Tenías pensado Tienes pensado Tienes pensado Meterle plata al huevo O sea, comprar skin y cosas Y es que no tengo ahora Plata Pero si vas a comprar O sea, tienes Tienes pensado comprarle Ojalá Si yo conseguí plata Sí ¿Vos cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes, eh? ¿Eh? ¿Cuántos años tienes? Años Edad Pará, que me están Me están empujando Me están empujando Pará, pará ¿Cómo no voy a hacer un pitbull Cuando la vida está en perra? Tengo gente Allí va Ey, calla el peso ese Que tiene allí atrás Bueno, bueno Buena jugada Eso Eh, pará Se te escucha todo Apagá un poquito el micrófono Se escucha todo Crack Mastodonte Es que escucho todo Tu micrófono No escucho nada El juego por tu micrófono Gracias, Mastodonte La suena está para aquel lado ¿Viste? Oh my Oh my Oh my god, man No tienen bofichines Oh my god Man Buena intento Buena intento No, man No, no, no No puedo creerlo Miralo, man Miralo No puedo creer Si la gana este, man No, no, no Mirá, mirá, mirá Mirá No, no Por favor Me está dando algo No puedo creerlo Botoracio